Bueno, Ferriño, ¿a qué tenemos invitado? A esta hora está con nosotros Rodrigo Holgao. De Ruiza Holgao. Pasamos de Luis Carlos Ruiz Holgao. Partidazo, figura del Partido de América frente a... ¿A quién fue? ¿A quién? Alianza FC. Alianza FC. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? El rival Ferriño. ¿Qué más, Rodrigo? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, le causó gracia que hasta el nombre del rival se le olvidó. Voy a darle el paso al Pastor Hernández que ha sido el principal defensor y admirador. Y siempre ha dicho que usted es un jugadorazo, que hay que darle tiempo. Así que Pastor, pregúntele a Holgao, por favor. Hace unos días tuvimos una comunicación epistolar con Rodrigo. Le reconocí su fútbol y él me entregó una respuesta ahí y todo eso. Le agradezco mucho. Rodrigo, yo sigo en la vida. ¿Se le ha hablado con él? Tuvimos una comunicación epistolar hace unos días con Rodrigo Holgao. Sí, ya, ya. Me da mucha alegría, Rodrigo, su aumento, su ascenso en cuanto a nivel futbolístico en esta América. Y generalmente pregunto, pero tengo que entregarle una opinión en este momento para darle la entrada. Creo que usted tiene, Rodrigo, todo para triunfar en el fútbol colombiano, porque para mí usted es un jugadorazo. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por sus palabras ahí. Yo también me tengo mucha confianza. Obviamente que a lo primero me costó un poco. Después tuve, fui sumando minutos de a poco. Hace poquito tuve una pequeña lesión también que me bajó un poquito. Pero bueno, ahora ya lo dije hace varios dos o tres partidos que me venía sintiendo bien. Y bueno, creo que este último partido fue lindo, me salieron las cosas, me estoy sintiendo bien físicamente. Y bueno, agradecido ahí las palabras y los mensajes que me mandó en la semana. Así que, qué bueno. Rodrigo, aquí hay reticencia en algunos comentarios y obviamente con nivel intelectivo futbolístico importante. Porque los números de goles, entonces que no es goleador, que no sé qué, que lo trajeron para hacer goles. Le pregunto así directamente. Yo no estoy en esa línea, le aclaro. A mí me gusta usted cómo juega fútbol. Pero pues aquí están pegados de eso. ¿Usted es goleador? ¿Los números lo avalan para decir que es un goleador? Sí, bueno, obviamente, bueno, sé que tampoco tuve muchas situaciones que he errado en lo que he jugado. Creo que al equipo le estuvo costando el último pase también. Pero bueno, soy un goleador que también puede jugar. Bueno, toda mi carrera también de chico más que nada, de juvenil. He jugado de volante, de enganche. Sí, bueno, creo que por eso me tiré un poco más atrás a jugar. También puedo asistir y bueno, pero no, claro, obviamente me trajeron para hacer goles. Y bueno, como te digo, ahora se me abrió el arco. Esperemos seguir haciendo goles y que América pueda seguir ganando, ¿no? La verdad que no arrancamos bien y bueno, este triunfo espero que nos dé energía para lo que viene, ¿no? Bueno, holgado, ¿cómo estás? Te saludo a Petizo. Yo lo dije en la transmisión, yo hace rato no veía una celebración de un gol de la forma que lo celebraste. Y no digo pues por salir corriendo, por los gritos, por lo desgarrador. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué tanto salió reprimido, holgado? Sí, bueno, no, comentario, obviamente. Y malos momentos, la verdad que no la estamos pasando bien. El partido que teníamos que ganar también no lo ganamos. Veníamos de malos resultados. Y obviamente uno no la pasa bien. Hace poco que llegué, siempre llegar a casa con malas caras, con mi familia que también se está adaptando. Fue un poco difícil, bueno, es un poco de desahogo. Necesitábamos ganar. También era un penal que si lo erraba me iban a caer todos a mí. Pero bueno, obviamente siempre tuve las ganas de patearlo. Obviamente siempre toda mi carrera era de patear penal. Y bueno, sentía que era una motivación para mí. Era un gol importante que iba a ser importante para el equipo. Y bueno, por suerte salió todo bien. Pudo ser gol y pudimos ganar, que nos hacía falta. También el enojo de la gente, que obviamente es entendible. Pero bueno, había muchas cosas en contra y por suerte lo pudimos sacar adelante. Todavía no estamos como queremos. Pero bueno, creo que es un paso importante el que dimos, por cómo se dio el partido, por un jugador menos casi todo el partido. Entonces el equipo demostró esa gana, ese sacrificio. Y bueno, creo que fue muy positivo. Si estoy colocado, usted me corrige. Usted es propiedad de América, no es un jugador de América, ¿no? ¿Cómo? Usted es jugador de América. Tiene un contrato por cuántos años y América creo que adquirió una parte de sus derechos, ¿no? Sí, sí, a mí me queda... Bueno, yo firmé por tres años y por tres años más soy jugador de América. Cuando te paras ahí en el punto penal, ¿qué tanto se pasa por la cabeza? Porque acabas de decir algo complicado. Si lo botas, se te va todo el mundo encima. Sí, bueno, no, yo la verdad que en los penales siempre he tenido una tranquilidad aparte. Toda mi carrera he pateado. Bueno, ahí hubo un tiempo que me estuve por retirar del fútbol cuando tenía 18 años en San Lorenzo, que estuve como separado del plantel y llegó un momento que ya no aguantaba más y me quería retirar. En esos tiempos fui a jugar, iba a jugar el campeonato por plata, allá de La Matanza, donde soy yo, y allá se hacen muchos campeonatos de penales. Son picantes de verdad. Se juegan por mucha plata. Entonces creo que eso también me ha ayudado. Toda mi infancia he jugado ahí, entonces creo que eso es más peligroso que lo que viví el fin de semana. Creo que eso también me ha ayudado mucho a estar tranquilo siempre que pateo penales. Y bueno, no, como te digo, por suerte ahora se me dio y esperemos seguir de esta manera, ¿no? Perfecto. Sí, Rodrigo, queda claro, ahora que usted nos describe que también ha jugado enganche, en medio campista, pues eso evidencia el buen pie que usted tiene, más allá de estar ubicado en la posición de delantero 9, porque lo hemos visto y usted mismo lo describe, usted intenta buscar sociedades con sus compañeros. Dicho esto y usted de alguna forma dándole continuidad a este buen rendimiento con América de Cali, siente usted, y se lo pregunto porque usted está compitiendo por el puesto con un baluarte de la institución Escarlata como lo es Adrián Ramos, siente usted que de alguna forma dándole continuidad a este rendimiento, tiene todo para quitarle el puesto en el once titular a un tipo tan significativo en América de Cali como lo es Adrián? Sí, bueno, no estoy para comparar ni nada, la verdad que Adrián es un fenómeno que siempre me ha ayudado desde que yo llegué a Cali, el tema del colegio, de un montón de cosas, es un referente en el equipo, y bueno, como digo siempre, yo hago mi trabajo, me siento muy bien, estoy con muchas ganas, vine a América a crecer y obviamente quiero triunfar, y bueno, voy a estar siempre disponible para lo que decía el técnico, y lo que sea mejor para el equipo, si me toca jugar lo voy a hacer de la mejor manera, integrarme en la semana también al 100, y bueno, después obviamente el técnico es el que decide quién juega, y sea Adrián o sea yo, hay que tirar para adelante, porque bueno, en este momento estamos pasando un momento complicado, y lo único que hace falta es ganar. Oiga, una pregunta para un compañero que es Nel Sandino, el Divino, ¿a usted le gustaría verlo a Holgado en el Deportivo Cali por encima de Lautaro Villegas, Nel? Sí, por supuesto. Qué bien, me gusta que se comprometa, a mí me gustaría ver a Adrián Ramos con usted, con Holgado en la delantera de la América, porque pueden jugar dos buenos juntos, pueden jugar a Adrián Ramos y Holgado, lo ha pensado Holgado, y de pronto que lo piense Farías, que es el técnico que nos ponga a jugar juntos, a Adrián Ramos y a Holgado. Sí, bueno, yo en mi carrera también he jugado dos delanteros, bueno, ahora nos tocó poco, pero bueno, obviamente que sí es mejor, yo creo, para mí como delantero jugar con dos, porque obviamente no le caen siempre a uno, sino que como que se comparten y hay un poco más despacio, también me, como me gusta tirarme atrás, me suelto un poco más, teniendo un referente, pero bueno, obviamente son estilo de juego, y bueno, el que decide todo es el profe, así como te dije antes, lo que sea mejor y para beneficio del equipo, ahí es lo que vamos a hacer. ¿Usted me permite recordarle a un delantero que tuvo América, Facundo Suárez? ¿Usted tiene recuerdo, usted tiene alguna idea de Facundo Suárez, que se fue a América? ¿Holgado? No. Sí, bueno, veo que siempre en internet veo a veces que me etiquetan en fotos, así que me compara, comparaciones, cosas así, pero la verdad que he visto video del año pasado, he visto él también, pero bueno. Holgado, te voy a preguntar, pues, de frente, son más... No, 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 no. No, eres más jugador que Facundo Suárez, sí o no, Holgado. usted es más que Facundo Suárez usted es más que Facundo Suárez usted es más que Facundo Suárez el delantero que se fue de la América es una pregunta muy buena respuesta bueno, eso se lo dejo para la gente yo no me gusta compararme con otro tipo de jugador creo que somos jugadores distintos de distintos juegos pero bueno, obviamente que hay distintos gustos para todo yo creo que eso la gente tendría que verlo no me gustan tampoco las comparaciones pero bueno, hay que acostumbrarse hay quienes dicen empezando que no hay comparación hay quienes dicen que Facundo Suárez que hizo 10 goles que lo extrañamos, que lo necesitamos ¿quién dice? no, hay gente que dice no, es que Facundo, a ver, marquen los 10 que hizo Facundo entonces empieza uno a hacer las cuentas con el gado pero Rodrigo no ha jugado toda cantidad la última la hace el pastor, por favor Rodrigo, usted habló en una de sus respuestas que de volante lo hizo ¿cómo se ubica delantero? ¿por qué se da ese cambio? no, cuando fui de chico a México fui a un equipo de segunda y en ese momento estaba jugando como media punta o tiraba un poco más atrás y una vuelta el técnico me probó de nueve solo y metí dos goles y de ahí quedé yo como nueve así que de ahí empecé mi carrera de nueve y ahí quedé hay una jugada hay una jugada donde usted remata la pelota pasa se la saca el arquero creo que es un tiro de esquina creo que le alcancé a leer los labios y se es experto en eso usted dice unita, unita lo dijo así ah, sí, bueno nada, la verdad que había que meterla como sea y bueno se fue cerca hace tiempo como que no quiere entrar a la pelota y bueno un poco también de de gana de meter el gol y bueno por suerte como digo después se me dio y esperemos que se empiece a abrir el arco para todo el equipo que nos está costando meter goles bueno, el último partido por suerte se abrió y esperemos que siga así nos puede hablar de la jugada del segundo goles cuando usted habilita quien finalmente remata pero es una muy buena jugada suya y lo otro que le quiero preguntar también tiene que ver con lo siguiente en una respuesta anterior dijo que había pensado en algún momento en dejar el fútbol ¿escuché bien? sí sí, sí fue un momento que yo había jugado en había ido a jugar en la B de Argentina a Almagro y yo ascendí con Almagro jugué todos los partidos me fue muy bien y bueno me dijeron de San Lorenzo porque yo estaba préstamo de San Lorenzo a Almagro y me llamaron de San Lorenzo que me iban a tener en cuenta que iba a estar en en el primer equipo tenía 18 años yo y bueno después de ahí de pasar a yo me podía haber quedado en Almagro habiendo ascendido y la gente me quería mucho entonces como fui a me dijeron de San Lorenzo que me iban a tener en cuenta yo voy a San Lorenzo y y tuve 6 meses corriendo por afuera de la cancha separado totalmente la verdad la pasé muy mal fue 6 meses muy muy triste y y bueno después por suerte mi representante me consiguió lo de México que yo bueno no quería jugar más al fútbol y bueno le acepté fui allá y bueno gracias a Dios fue lo mejor que pude haber hecho ¿y la del segundo gol? la del segundo gol bueno creo que es un lateral que me tiran que que he pensado aguantar y justo veo como que tira la patada entonces la levanto y y cuando me queda ahí de primera ya justo antes había intentado un pase igual de 3 dedos que me la corta el defensor para Barrio y bueno y este bueno por suerte pasó así que que bueno el desahogo del segundo gol que que nos dio un poco más de tranquilidad Holgado un abrazo muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes gracias al argentino que hoy ya por fin marcó gol